Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un segundo episodio de este Aproxia 2 que me está encantando, mucho más que el 1, más retante, más difícil, o por lo menos me está pareciendo porque el otro me lo pasé pues en una hora y pico así, solo lo he jugado una vez, lo grabé aquí, hice gameplay completo me pareció muy sencillo y aquí por lo menos o lo he pasado un poco peor, no me digáis por qué pero lo estoy disfrutando, lo único que no me acabo de hacer todavía los controles bien, no me digáis por qué pero es que también juego tantas cosas distintas que es que al final acabo con la cabeza así, chicos pero por eso os pido que le deis un fuerte like, que Maloney se pone muy contento abajo tenéis el botón de suscripción, la campanita y lo de miembros, lo de un índice y no voy a entretenerme más, rango C, nivel 4C y vamos a ver si podemos comprar alguna cosita con los créditos que tengo, que voy paupérrimo de pelotas, no tengo un puto duro casi así que no sé muy bien cómo lo voy a gastar, pero el picking magnet, eso es para... a ver, pasa la cosa por ahí y me la apaño, no? va a ser más fácil porque así hago más créditos, ok pero tengo que confirmar para que haga algo y se lo coge, vale, lo acerco bueno, venga, va, 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 vale, vale, he confirmado, pues me lo he pillado, me lo he pillado, ya está 180 créditos me quedan, pa qué, ni pa pipas, ni pa pipas, pues vamos a continuar y vamos al nivel 5D por lo visto hay varios caminos, vamos con el vulcan 2, equipamos y le damos caña joder, empiezo con poca vida y voy yo y lo acabo de arreglar ahora, ahora, ahora me das láser, ahora, ahora que estoy tieso voy como el ojal sí, voy como el ojal madre mía, yo no sé qué hago, pero siempre la lío, luego caliento un poco, es que tengo que entrar en calor no tengo suficiente power up, no tengo, no tengo una mierda de nada y estoy estoy ahí a punto de cascar, siempre al límite ole, ole y jefe ya jefe ya jord the lord star hostia, que me sigue, que me sigue lo que diera me doy cuenta tarde yo, como siempre, soy de reflejos tardíos joder, qué cabrón, ¿no? me tiene jartito jartito me tienes, amigo ahí pilla por la orilla paisano vamos, va, no es tan difícil ahora va y me mata ale, amigo sin créditos me quedo, me quedo sin créditos lo he desbloqueado black mirror toma ahí muy bien rango c, no es gran cosa, pero bueno, algo podremos hacer, digo yo a ver que podemos comprar con 465 puntitos no puedo abrir más el disparo, es una putada rango de disparo ¿qué sería eso? sí, claro shock power más daño vale, bien additional health es que voy a necesitar additional health voy a necesitar vida adicional porque si no, me voy a ver jodido pero es que necesito que el disparo quite más porque si no, me veo peor venga y 90 créditos ¿qué hago yo con 90 créditos? el bobo claro, la cosa es poder repetir niveles y subir de nivel cosas y todo eso y hinchándote bien no me digas que ya va a haber jefe, ¿o qué? en serio este camino trae jefe ya directamente y ladillas conjunto al jefe para que moleste bueno, a ver si me va dando pero este bicho yo ya lo conozco de la Proxia 1 no sé o es eso o jugué al 2 si no me di cuenta no, porque me parece que es un poco diferente está claro que han reciclado jefes por aquí han querido hacer pues un juego un poco más complicado creo este me lanzaba rocas bien además es que vamos de vida espectaculares 245 ya me podía aguantar para los siguientes niveles pero empezamos como empezamos tío ¿tengo superpoder? no pero para esquivar tengo esto vamos amigo hostia que me atrae es verdad que me chupaba que me la chupa la vida es el devorador de mundos ya está tío eso Fermín ha palmado logro desbloqueado mid no me ha tocado ¿no? he hecho un perfect en este en este nivel ¿es posible? rango ese toma ahí bien en 100 puntines más por hacer perfecto no está mal 465 sigo teniendo el mismo problema de que ahora quiero subir ciertas cosas y tampoco puedo bombas 0 laser blast etcétera y todo es bubble shield o sea tenerlo de salida orbital shields boost y todo eso pues de momento tendré que prescindir de ello tengo que ahorrar un poquito para tener shot spread o shot power así que vámonos más abajo y ahora qué tengo que pillar más caminos ¿no? tendría que repetir cosas ok lo entiendo level 2b level 3b 4c 5d y es cool y no habría más tengo que abrir otros caminos pues vamos a mirar a ver si puedo abrir otros caminos por aquí ah original mejor no lo mates joder que bruto eres tío soy un bestia joder va uno más cómodo eh y aún así aún así la lío eh vamos a ver si podemos abrir caminos nuevos me quedé si lo puntines no tío ¿dónde estoy? qué cagada había hecho rango S creo en la primera fase y ahora voy a hacer rango rango tu tía shill shill burbuja shill claro pero el score me lo pone desde cero es por fase ¿no? qué cosas bueno querrían hacer el juego un poco más rejugable ¿no? y poder comprar nuevas armas desbloquear armas nuevas y hacer cosas chulas y todo eso no sé tendré que coger un camino diferente del que hice ¿no? digo yo pero si sigo haciendo lo mismo es que no he visto caminos nuevos hostia pensé que podía subir más ¿eh? os lo juro por Snoopy vamos por arriba ¿qué pasó? ¡ahhh! claro ¿me siguen? hostia que hijo maldito hostia me mata me ha gustado me ha gustado pero me ha pillado un poco de infra infraganti joder no sé ni hablar moonrocks logra desbloqueado ah y he hecho rango S igualmente genial fantástico perfecto pues ya tengo suficientes puntos por lo menos para darle un shot spread y upgradear este ole ole esto ya viene siendo otra cosa ¿eh? 190 puntos ni pachicles ni pachicles pues nivel 2A y seguimos con el vulcan claro evidentemente es lo que hay y claro íbamos scroll scroll vertical y ahora pues es scroll vertical me gusta 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 pero me suena a reciclaje de varias fases del 1 vuelvo a decir lo mismo ha salido lanzamiento ahora mismo me suena a reciclaje que bueno que me divierte que no está mal que yo lo voy a disfrutar lo estoy disfrutando es más pero que es joder no me doy cuenta de cuáles me persiguen y cuáles no estoy en un plan tíos bomba por laser laser mola mucho bueno venga 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 que no paso que la lío gorda alguna me tenía que comer alguna me tenía que comer o sea que me fui por los caminos alternativos básicamente dice el camino alternativo antes de seguir bueno ni tan mal ni tan mal venga vamos a darle ahí bombazo me gusta me gusta me gusta me gusta está chulo el láser lo voy a guardar va a venir guay seguro que ahí había cosas chulas lo vamos con ti el shorter of value no sé si a lo mejor esto era como un remaster del 1 es que no sé pero si tengo láser ¿por qué no me tiras el láser y me gastas las cosas? no sé cada vez además este cada vez lo tenemos más cerca ¿no? bueno ni tan mal al amigo logro desbloquear blood and rackets toma ahí rango D un poquito peor pero bueno oye 435 435 que compro un poco más de vida que va a venir bien venga level 3A pues con lo puesto con lo puesto vamos ya empezamos ya empezamos esas mierdas no dan vida pero acabo de ver que no me ha subido la vida juraría bounty nos está salvando espera a ver que no me hagan el tren necesito estos los odio pero bueno claro teniendo un poco más de potencia pues uno se puede defender medianamente hostia me quedé sin el bicho me quedé sin el astronauta me gusta me gusta ese cambio entre scroll vertical y horizontal me ha jodido de coger el corazón me han fastidiado la vida voy con muchísima vida temblad he conseguido salir de ahí lo habéis visto no he conseguido esquivarlo como un máquina y ya tenemos otro jefe la verdad es que son niveles cortitos ah no no todavía queda bien 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 la que me han hecho la que me han hecho ahí jefe que es una nave pequeña como yo ostras claro ya es rápido bueno este me lo fundo yo ahora pilla por ahí por la rajita que iba a probar una cosa vale es el otro botón es que yo también de aquí no si el power ese lo que pasa es que estoy chupando un poco no por a ver nada poco hábil que seas claro claro si haces si haces estas cosas no vale se me acaba el power no no puedo hacer eso siempre que me dé la gana así venga alegrida pero bueno puedo ponerme el escudo y pillar uno nuevo ni tan mal y tan mal laser oyea cógelo cógelo tío ahora te cambia la rutina mola mucho los traque de cosas bueno pues la bomba te la vas a comer hijo que paso está no le queda mucho no le queda mucho aunque me está haciendo sufrir un poco porque tengo ansias de acabar con él claro joder pues sí estoy haciendo cagar vamos sigue siendo facilito el juego logro block desbloqueado B minor oh yeah rango S dame puntitos hombre vamos a subir un poco todo de nivel shock power claro el spread que no me lo puedo permitir no abre más es que tampoco bueno los juegos de antes era todo más o menos así rango de disparo venga que quite más y seguimos para adelante ahí está porque si no aquí nos van a hacer de todo menos bonitos bueno es que puedes ir pasando de las naves pero yo también quiero acabar con ellas y no sé hay veces que no que no porque hay muchas y no tengo fuerza suficiente para acabar con ellas me fastidia porque soy un rata y lo que mola pues es conseguir puntos ¿no? bueno venga voy a intentar centrarme un poco para hacer buena partida a ver si esta me sale bien bueno venga Vámonos Claro que sí, joder Tengo bastante vida 300 de vida, majo Se te va de las hands esto Vamos Que te tengo ahí Me cago en 10 Muchacho Jefe Astronauta ha rescatado Y yo creo que estamos ya Pero solo puedes tener Un arma especial A ver ese que me hace Vale, se ha calentado Porque es que le he metido Una paliza bastante consistente Me ha quitado algo de vida Hola, me he comido una muy fácil De esquivar, digo No de comerse Bueno, ya está muerto Ay, provecico Provecico Logro desbloqueado Straight shooter Toma y Claro que sí Y otro rango ese Aquí hay que ahorrar mucho No consigues una mierda de dinero Tengo 550 ¿Qué hago con 550 ahora? Vale, vamos a subir esto Lo he subido dos Sin querer Bueno, va Venga Algo más ahora Lo que pasa es que no lo uso mucho Pero a partir de ahora Creo que voy a empezar a usarlo Claro que sí Por la cuenta que me trae Quería guardar un poco también Para potenciar el tiro Y ahora como lo he liado Me cago en 10 Pues no me va a quedar otro Que usarlo Madre, 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 madre Lo que le cuelga padre O sea que si pillo una cosa No pillo la otra Si tengo escudo No puedo tener especial de láser Es que Es que Me hace mucha gracia Me da la risa Malditos Y todavía por lo visto Tampoco es que quite lo suficiente No destrozo mucho Ay, madre Le he visto de sorlayo Combo por 36 Venga, vamos a subir ese combo Sin que te toque Haber hecho algún combo guapo Por ahí Pero es que No me he dado cuenta Porque no suelo mirar para allá Estoy bastante pendiente De todo lo que sale Que también Por otra parte Es lo suyo Para que no me hagan El El chucu chucu Olé Olé No me digas Que todo esto me va Ah, vale Solo dos Qué pena Ah, pues sí Sueltan 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 235 de vida Venga ahí Hostia Ala, ala, ala Lánzate contra todo Malón y el abulto Malón y el animal Aprovecho el láser Y tiro otro Vamos a darle un láser A este Bien, bien, bien Puedo contigo Y con menos Chaval Este me lo midiendo Echando hostias Mira que además Se empieza a poner tonto ahí Pero yo Le doy por aquí Un poquito Joder, pero si Ah, vale, vale, vale Digo, si es bongolo Casi Joder, si no bajas, tío Te destrozo Te destrozo desde abajo Logro desbloqueado Happiness is a worm gun Yeah Pues muy bien Muy bien Me gusta Rango B Ha sido un poco peor Por lo visto Pero ni tan mal ¿Qué podríamos comprar Muchachos? Es que más vida adicional Yo creo que no Voy a ahorrar Voy a ahorrar Nivel 8, ¿no? Hostia Esto que es un jefe Va a ser, ¿eh? Si tú me suenas Tu cara me suena Vale Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Y me he puesto nervioso Dos veces Es muy fácil Bueno, más o menos Es esquivar por milímetros Que se puede Que se puede Olé 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 Que de puntacos Logro desbloqueado A un shite Olé ahí Rango B Sí Me ha metido un poco Un par de veces Pero ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal 655 Shot power Es que el spread Me gusta Poder abrirlo más Pero Dar más duro Da un gustete Ya estaría Y ahora la cuestión es Debería buscar más Más sitios Por donde ir Pues habrá que buscar más sitios Pero eso creo que lo vamos a dejar Para el próximo episodio Digo yo que habrá un próximo episodio De todas formas ya habéis visto Más o menos como es el juego Está bien Está bien En el 1 era todo lineal Que recuerde Es que ya os digo Le eché la partida La grabé La subí Y me olvidé Y estuvo guapo Estuvo entretenido Pero Pero eso Me gusta Me gusta Me gusta que ramifique Y que te haces buscando un poco la vida Para acabar con todas las zonas Y tal El juego de momento no termina Por acabar de una zona completa Por lo visto O hay que El camino no es ese Es posible Y eso es lo que os cuento Chicos Que le deis un fuerte like Joder Que maloni se pone muy contento Abajo Tenéis el botón de suscripción Y la campanita Y también podéis uniros A los miembros del canal Dándole a unirse Ahí abajo Para tener gratificaciones Directos para miembros Y más cositas Que seguro que os molan Y se agradece Mogollón ese apoyo Chicos Porque me ayuda Mucho De verdad A traer algunas cosillas Que igual son un poco más difíciles De traer Porque claro Yo hago todo lo que puedo Pero Pero me da hasta donde me da Chicos Así que muchas gracias De verdad Y nada más Que a seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao Chao Gente Chao 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 Chao